Ayer sobre las 21.30 más o menos, estábamos con mi esposa mirando televisión, mi hijo y la novia mirando televisión en el garaje Quincho y se me apareció una persona en la pieza encapuchada con un revólver, me apuntó a la cabeza, me dijo que no gritara, que buscaba en plata, no otra cosa. A los cinco minutos más o menos apareció otro más, con mi hijo y con la novia. Cuando estábamos los cuatro en la pieza nos ataron a todos, con precintos, nos dieron vuelta, nos taparon y bueno, empezaron con su trabajo. ¿Cuántos eran ellos? Yo vi dos personas. ¿Todos encapuchados, armados? Sí, 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 todos encapuchados. ¿Qué les decía en ese momento, que los encintaron, que los maniataron? No, me dijo que me quedé tranquilo, que no me iba a pasar nada, que pedí por favor por los chicos, por mi esposa, la verdad que un momento de nerviosismo muy complicado. Y bueno, me dijo el dinero, le dije, mira, tengo una mochila ahí preparada para mañana, para unos pagos que tenía que realizar hoy. Lo agarraron y después sí, en un momento empezó a pedirme más, más, más. Le digo, mira, hay otra parte del dinero, que es la recaudación del fin de semana, que está en un placar. Y bueno, lo agarraron, se volvió hacia mí, me dice, dame más, sé que hay más, no tengo más nada, no voy a dejar acá en mi casa más plata, como está todo, ¿viste? ¿Cuántos se llevaron? No lo sé, no lo sé, tengo que hacer cuentas y no lo sé. ¿Y por dónde ingresaron? Ingresaron por un paredón que da la calle Alberti, que da el patio, justamente. Y bueno, después tengo, en el garaje Quincho, tiene una puerta balcón de aluminio, que estaba cerrada, pero no trabada. Entonces, bueno, no necesitaron ni forzar nada. ¿Cómo seguís cuando, o cómo sigue la familia cuando pasan este tipo de cosas y a uno le queda el miedo, no? Complicado, complicado. Si bien uno, cuando está en comercio y todo, te vas poniendo más, un poco más duro, pero mi esposa la está pasando mal, los chicos están muy shockeados. ¿No los golpearon? No, a mí sí, a mí sí, a mi hijo le pegaron una trompada en el estómago, a mí me pegaron primero acá y después en la nuca, pero nada más porque los miraba, quería verlos y me decía que no lo mire, que no lo mire, que le dé más plata y bueno, ahí fue cuando me pegó. ¿Temiste que fuera mucho peor de lo que fue? Sí, en esos momentos se te pasa cualquier cosa por la cabeza, sí. La verdad que en esos momentos se te pasa cualquier cosa por la cabeza. ¿Es la primera vez que les pasa? Sí, la primera vez.